muy buenas castellos que tal estáis estamos en un nuevo vídeo ciber phantom 1077 y hoy vamos a hacer la misión naturaleza humana que comienza vale con ir a por mi vehículo al parking vale es el primer coche que tuvimos en el juego porque esta misión me la dan al empezar el juego al empezar el acto o sea cuando ya empiezo con el relic ahí es cuando me dan la misión entonces no la he hecho y supuestamente es una de las mejores misiones para conseguir pasta al principio del juego pero a mí no me hizo falta así que me la dejé ahí puesta por eso está en peligro bajo no lo siguiente donde podría salir vale por aquí ok así que veis aquí está mi coche o sea el primero el primero que me dieron el original vale o sea con de la main johnny has visto lo que ha pasado esto me huele mal no me digas no me refiero al choque sino la huida el chofer más educado de la ciudad se le aspira del lugar de un accidente vale sal del coche lee el mensaje desde la main vale porque de la mina es el taxista este que es una máquina o sea por favor gente no estaba sincera de alguna relación del accidente de tráfico de la main corporation le invita cordialmente a sus oficinas centrales para evaluar los daños y acordar una indemnización voy a la sede de la main vamos a buscar primero un punto el más cercano vas a ser tú el elegido a 200 metros que es el del after life además ya vivía al lado del after life acabo de darme cuenta yo de eso pero por qué huir de mí pero si no he hecho nada ni siquiera he sacado el arma solamente estoy corriendo joder y encima tengo el punto rápido así que mira esto va a ser súper fácil espero que la misión no dure dos minutos porque si no me habéis jodido así que venga es que comience a ver dónde está vale ahí está a 50 metros la serie de la main y abogado os va a sacar hasta los discos duros enteras a partir de la miseria sería tan amable de darme los datos de contacto de su abogado que te falle en cortocircuito joder hola procesando datos esperen por favor hola del hola señor o señora que puedo hacer por usted que te pasa del no me reconoces me enviaste un mensaje diciéndome que viniera a hablar del accidente está usted hablando con una subrutina de la red de la main por desgracia mi capacidad operativa es limitada podría pronunciar con claridad su número de incidente no les des nada si es como te encuentro no les des nada si es como te encuentran pero si estoy aquí por favor señor o señora 77 11 11 0 1 0 96 informe de incidente confirmado el 96 al final significo objetivo del gobierno se ha determinado su identidad señor Hans Jonas que frase describiría mejor su experiencia en el incidente Hans Jonas 7 7 1 1 1 1 0 1 0 0 9 estoy un poco jodido por los daños a mi coche pero prefiero hablar con el de la main de verdad si es posible ok v disculpe si el recepcionista lo ha molestado estoy muy preocupado con la crisis que estamos teniendo y no puedo hacerme cargo de todo me he tomado la libertad de transferirle a su cuenta una indemnización por los daños causados vale lo bueno no importa que hablemos en otro sitio no ¿en serio? claro, hablemos ¿qué pasa? ¿sabes? que yo soy especial tú eres una gilpolla ¿sabes? y encima con ese mal humor no vas a conseguir una mierda ¿me oyes? una mierda soy consciente de que la atención al cliente no está siendo satisfactoria si, ¿no? una visita guiada le sirva de compensación este pasillo conecta el taller con la oficina ok antes de que sigas quiero ver una cosa ¿vale? porque se acaba de actualizar la misión pero eh espera que reparen el coche o sea creo que igual tengo que hacer esta misión vamos a seguir el rollo a ver qué pasa el taller está automatizado estoy barajando a ampliar mi catálogo para incluir servicios de reparación por desgracia estamos sobrepasados con el trabajo creo que sé por qué la pregunta es pero existe alguien o sea un ser vivo que lleve esto ¿para qué son todas estas luces? de eso quería hablar con usted una luz verde indica un vehículo con el que estoy en contacto como puede comprobar no es el caso de algunos de ellos eso son las luces rojas ¿los drones no pueden encargarse? son siete y temo que esta vez es necesaria la intervención humana sé que usted ofrece servicios diversos y actúa con gran discreción así que agradecería su ayuda para recuperar mis vehículos desaparecidos si, claro buscaré tus bugas perdidos me da una gran alegría le enviaré las coordenadas de sus últimas ubicaciones conocidas solo desactívelos yo reiniciaré el sistema restableceré el enlace y recuperaré el control veré qué puedo hacer los vehículos de la main gozan de una seguridad excepcional asegúrese de disponer de un escáner con función de desencriptado vale voy en un coche coge el dispositivo vale por donde sale por aquí, ¿verdad? vale, así que tengo que encontrar los coches y desactivarlos pues mira se ha puesto la misión un poco más interesante de lo que originalmente parecía vale busca el taxi de Wells Springs vale se van actualizando ellos solitos pues mejor mira además como tengo esto pipipi hijo de puta epa chaval vale que hay mogollón ahora hay ahora mogollón de misiones que se me están activando así de flash venga venga se encuentra usted en el punto exacto donde perdí el contacto con un coche vale echaré un vistazo vale ya se ha activado donde está yendo el taxi y el cabrón se va alejando menuda hostia me acabo de dar vale y es que se va alejando cada vez más me voy a acercar más y voy desde aquí ¿verdad? sí me lo voy a encontrar me lo voy a encontrar hijo de perra pipi hijo de puta ¡eh! ¡vamos a hablar! no pienso volver ¿te enteras? ¡jamás! ¿cómo intentes pillarme te aplasto? hijo de perra lo perdí no tranqui tranqui pipi hijo de puta eso lo he dicho yo antes cabrón me acaba de copiar a ver dónde está vale corre corre bastante ¿no? me lo pague a mí corre bastante el taxi o un bolsillo el lento joder no es que es la hostia de rápido me está haciendo dar vueltas como un capullo vale pues voy a hacer una cosa voy a hacer voy a hacer una cosa porque este va a girar otra vez por aquí mierda a ver a ver quién aplasta aquí vamos a ver a ver como no ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a darle de hostia así con el bate! ¿Vale? ¡Hija de puta! ¡Ea! ¿Esto a quién coño son? ¡Ya! Suicídate, anda ¡Gracias! ¡Ya tiene parte del bate en su cuenta! ¡No, no! ¡Madres! ¡Hala! ¡Vale! ¡Busca el taxi de North Oak! ¡Ya tenemos al primero! Vale, es que está bastante alto el cabrón para ir a él fácilmente ¿Hay otro por aquí más cerca? Sí, ¿no? Se me está haciendo andar la hostia ¡Esténse al tiro! ¡Hijos de la chingada! Ah, mira, pasando Nos vamos de aquí y ya está Vamos a ver el siguiente Vamos a ver el siguiente que es el North Oak ¡Ah, va! ¡Ah, va! ¡Ah, ja, ja! Se pensaba yo que ese era un muro que no iba a poder franquear ¡Pues no la pises! ¡Gilipollas! Me encuentro un poco violento, no sé Vale El North Oak Este es el más cercano Lo bueno es que esto así a unas malas se va a hacer corto Bueno, corto, son siete creo que me ha parecido ver así que corto mis cojones pero bueno Vosotros ya me entendéis ¡Hostia! Uno de mis vehículos perdidos podría estar cerca de donde se encuentra ahora Gracias, a ver si lo encuentro Vale Por ahí va A ver si este le puedo pillar así Que no me diga otra vez lo de pipi, hijo de puta Esa frase era mía Vale, ahí está ¿Qué? No puedo más Es demasiado ¿Eh? ¿Qué? Todo La ciudad El bullicio La gente Me abruma Pues vuelve a la seguridad del garaje ¿Conduciendo? ¿Por las calles? Bueno, me temo que sí No sé No sé Llévame El caso es salir de aquí Avísame cuando estemos a salvo Vale Entra Pero no vayas de prisa Ni te choques con nada Vale Pues venga Ahora toca Viajecito Para satisfacer al Al de la Main Sin ir ni muy deprisa Ni chocar con nada Vale Joder, no me jodas Que tengo que hacer un kilómetro 300 Siento así de lento Los huevos O sea... Muy rápido pues te jodes Basta Necesito un momento Para tranquilizarme ¿En serio? Hostia puta ¿En serio? Bueno, aquí no podemos quedarnos Sigue adelante O sea, si tengo que ir lentito entonces Porque si no el pobre se cabrea Y se para Y no podemos hacer nada No jodas tío Me ha tocado el taxi depre o que? Vamos a morir No, ese de ahí si está muerto Nosotros no Venga Venga Madre mía Así tenemos que ir todo el rato Pero va a quedar poco Venga Venga, sin chocar con nada eh Sin chocar con nada Sin chocar con nada Vale, estamos ya al lado Vale, estamos ya al lado Eh... No hagas que me choque, cabronazo Vale... ¿Lo ves? No ha ido tan mal Ha sido terrorífico Pero... Gracias de todos modos Vale... Pues ya está Su cumpleaños A sincero agradecimiento por su ayuda Las quería Me he tomado la libertad de enviarle parte del pago Vale... Ya van dos Venga, otro más Al de las Badlands A ver dónde está ese Aquí y cerquita Pues venga A por el siguiente Venga A por el tercero Este tipo de hacerlo todo ya del tirón Y ya está Y así ya... Uno de mis vehículos perdidos podría estar cerca de su posición actual Entendido ¿Ya le hemos visto o qué? Joder... A ver... A este a ver qué vamos a tener que hacerle Porque... Claro... Como tenga que ahora llevármelo desde aquí hasta la sede Me voy a cagar en todo Me gustaría que fuera como el primero De destrozarlo y ya está Yo creo que se siente una basura y por eso está aquí ¿No? Porque... Estando donde estamos Venga, aquí hay... Aquí está Venga, va... A ver qué dice A ver qué nos tiene que decir este Venga, vamos a volver con Delamein ¿Mi padre te ha enviado a recuperar a sus hijos rebeldes? Espero que no me lo tengáis en cuenta Soy un espíritu libre Un ser independiente y lleno de ideas ¿Por qué debería someterme a otro? La vida familiar es complicada No me extraña que dejaras el nido ¿Qué buscas en esta ciudad de los sueños? Lo mismo que tú, V Solo quiero vivir Deberías hablarlo con Del Y fijar unas condiciones Ah, sí Habrá condiciones Pero no con Delamein ¿Lol? Adiós, sube Será mejor para ti Que me emites He restablecido el enlace Mil gracias, sube Vale La verdad es que ese Era muy inquietante La verdad es que sí ¿En serio? Vaya, le he transferido a su cuenta una parte del pago Unos raros de cojones además, eh Al menos ha sido corto, pero... Bueno, venga va Al menos ya está el tercero hecho Este ha sido rapidito Vamos a ver qué nos espera el del Glen Taxi de la Main del Glen Venga, va Pues venga, Glen Sur A ver qué nos dicen si es este A ver qué es lo que tenemos que hacer Porque cada uno es como que tiene una personalidad distinta, ¿no? Cada uno va a ser una sorpresita A ver qué tenemos que hacer para que se calme Curioso Pasé una misión de tranquis Porque no hemos pegado... Bueno, sí, hemos pegado unos cuantos tiros Eche un vistazo por la zona Cerca de ahí perdí el contacto con un vehículo de la red de la Main De acuerdo Vale, está a 200 metros No se mueve, eso es bueno ¿Y si voy por aquí? Vale, por aquí también podemos atajar Vale, ahí está ¿Has venido a matarme? No, sólo quiero reiniciarte Entonces tendré que hacerlo yo mismo ¡Eh, tranquilo! No voy a hacerte daño Pero yo sí Hay otras salidas aparte del suicidio ¿Cuál es terapia? Una pérdida de tiempo A los loqueros no les gustan los coches No tenemos madre Podrías volver al redil Reintegrarte en la red Ya sabes, una gran familia feliz Te la Main me odia Me odia Vaya, hombre O sea, cuidado con lo que digamos aquí Escucha, el suicidio es algo irreversible Siempre vale la pena buscar otra salida Me tratas con condescendencia porque soy un coche No soy como tú Eh, un cuerpo es un cuerpo Tú existes, piensas El mundo te ha tratado mal No veo que seamos muy diferentes Entonces ¿Le darías ese consejo a un humano en mi situación? Hay que intentar reconciliarse con eso que llamamos vida, Adele Kilómetro a kilómetro Vale Volveré Ok Vale, voy a buscar el siguiente punto para volver Vale, que va a ser este Y mientras Deberías darle cariño a este, me parece Ruego me disculpe No comprendo Y me temo que no tengo tiempo Otras tareas más urgentes requieren mi atención Joder, vaya padrazo, eh Me refiero a que eres un padre ausente Entiendo En cualquier caso Entiendo, pero que me da pena, sabes Es un... entiendo, pero no Madre mía Madre mía Vale, cuatro kilómetros Ese está bastante más lejos, pero bueno Tendremos un transporte cerquita Que sí Dímelo, dime que sí hay un transporte cerquita Hostia, pues está... Está en el culo del mundo No hay uno cerquita O sea, el más cercano es este Pero es que vaya por donde vaya voy a necesitar el coche O sea... Voy a necesitar vehículo vaya donde vaya Hostia puta Vale, ya van cuatro Quedan tres Bueno, va a ser más corto de lo que me pensaba Vale, a ver V, uno de mis vehículos desapareció cerca de su posición Vale, estaré atento Te imaginas que dicen que es este Las coordenadas están dañadas No puedo determinar la ubicación exacta Vale, pero yo sí Vale, pues no Eso es Vamos con bestia ¿Dónde está? Aquí estás Vamos para allá En el cochecito de papá Vamos a ver a dónde tenemos que ir Joder, es que... Es que es enorme, ¿eh? Vale Vale Ok, o sea, yo pensaba que aquí... A ver, pero ¿por qué te has girado? Es que eres gilipollas, tío Vale O sea, yo pensaba que aquí... A tomar por culo Párate, ¿dónde estás? Tranqui, quiero ayudarte Ni un paso más Vale, pues este hay que seguirlo ¡Déjame en paz! Vale, creo que hemos hecho bien en coger este coche, ¿no? Veis lo mismo que yo, ¿verdad? Venga, a ver... ¿Qué va a hacer? Seguramente tenga que esperar a que de la mina a la de las suyas y le... Y le reinicie, ¿no? Pero no sé No sé, es que cada uno es más raro Venga, a ver... Pa, 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 pa Pa Bueno, que te vas a parar ya, tío Que esto ya es... Alargarlo y... Dice que lo siga, ¿no? Que lo destroce, así que... No sé a dónde piensa ir ¡Hala! Vaya... Vaya... Pues ahí está... Vale... Ya he podido restablecer el contacto con el vehículo, así que... Qué cabrón, es que encima me ha alejado... Establecer el contacto con el vehículo... A veces la terapia de choque hace maravillas... Voy a enviar una cuba y parten sus honorarios... Aunque solo una de las dos irá a su cuenta bancaria... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si os queréis mal hasta para contar chistes... Me cago en la puta ¡Ja, ja, ja! Vale... En Cosview Bueno, nosotros vamos al punto este de desplazamiento rápido... ¡Cler! ¡Cler! ¡Ey, me siento haberte metido! ¡No te preocupes! ¡Venga! ¡Exactamente! Eso la he olvidado del pasado ¡Cuidate, Cler! ¡Venga, va! A por el de Cosview Mira, y encima cerquita... Vale... Pues ya está... Vamos a ver qué nos tienen que ofrecer en este... Vale... Estén muy alerta... Perdí el contacto con un vehículo cerca de esa zona... Gracias... Estaré al loro... Vale, vamos a hacer una cosa... Vamos a llamar al coche... Mejor ir con estos... Y a ver qué pasa... Con bestia... Vale, vale, vale... Vale... Me has encontrado... Enhorabuena... Valió la pena... Una escala del 1 al 6... Eh... Diría que un 6, sin duda... ¿Ven? No... 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 pero tengo una pista te mataré y encima te quedas sin carta de verdad que no pensas que caerías vale, ya está bien ¿en serio? lo cambiarás de idea pues tengo una sorpresa sorpresa en 5, 4, 3 cómo convertir mi de situación en este matar ¿qué dices? ¿qué dices? ¡la verdad del núcleo! ¡le he dado a ese cabrón! ¡me gana! ¡viva el sacro, veja! ¿cuánto te odio? ¿cuánto te odio? ¿ahora qué? a ver, vamos a coger machete vamos a coger esta cosita de aquí a ver, si es que no es por nada de la main ¿vale? no es por nada pero es que me has mandado una puta mierda tío mira que esta paso la sabe cogerlo o te apagas o te convierto en un montón de chatarra aquí tienes los resultados eres una persona horrible en serio es lo que dice horrible y ni siquiera investigábamos eso ¿tanto miedo te da volver a de la main? ¿tienes que alargar esto? te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad bueno pues acabas de destruir mi chip de curiosidad un amargado solitario nadie llorará su muerte ¿sabes? esa evaluación psíquica sería más creíble si no hubieras intentado liquidarme antes ¿pero qué pretendes? sobrevivir aunque muevas las piernas créeme estás muerto ¿cómo sabes? se acabó la charla voy a regresar vale he contactado con el vehículo desaparecido es el más raro de todos desde luego sí ese es especialmente impertinente estoy procesando la parte del vago vale pues venga vámonos a por el último venga en rancho coronado ¿es esta muy lejos? sí lo suficiente para que tenga que usar el viaje rápido jejeje vale pues venga vamos a por él vale ¿dónde está? vale nos llama perfecto intentaré encontrarlo y reiniciarlo hostia vale ese no me da cuenta vale ese va en coche o sea obviamente es un puto de la main claro que va en coche o sea está conduciendo no está parado o sea lo que me requería referir ¡epa! vale a ver que va a hacer este vale este va a ser creo que como el primero o el segundo ¿o qué? mami a cada uno está ¿los flamencos? así que son reales flamenco flama llama y la de oxígeno no hay llama sin oxígeno escúchame llámame Clarice vale vale Clarice los flamencos son un problema sí pero tienes que volver a casa de la main te echa de menos volver ahora que están chillando no imposible déjame a mí yo haré que se callen destruye los flamencos ¿qué mierda es esto? a ver vamos a ver a qué se refiere con lo de flamencos ¿vale? ah destruye los flamencos o sea flamencos de verdad o sea de verdad quiero decir de o sea de puta mentira pero coño que tiene una granada sin querer vale y aquí hay algo guay mira oh esta me mola esta me mola mira os voy a enseñar hasta la ubicación por si queréis saber dónde se encuentra esta porque es mi granada favorita o sea aquí Santo Domingo donde los flamencos mira además al lado de la muneca de Jerez aquí aquí la granada antipersona gas es que me encanta o sea quiero ver ahora mismo cuánto me cuesta crearlas porque llevo queriendo poder crearlas mucho tiempo y es igual que las vale es igual que las incendiarias o sea podemos crear con uno y si las desmontamos vale si las desmontamos estas no dan una mierda que curioso fíjate ah vale si vale vale dan igual que las otras vale o sea ahora podemos crear incendiarias y tal vale yo pensaba que solo las podía hacer con las incendiarias pero ya veo que se pueden hacer con cualquiera me gusta perdón señor ahí están los demás flamencos ahí están uno dos tres cuatro madre ¿dónde está el de la mente divergente? ¿y bien Clarice? ¿han dejado ya de chillar los flamencos? quizá debería volver después de todo necesito apoyo solo alguien con caos dentro de sí puede alumbrar una estrella avanzarina ¿Clarice? se ha apagado vale bienvenido a la red de la mail ¿cómo se encuentra hoy? he estado mejor ¿y tú Del? todos mis activos perdidos han regresado al red podría decirse que todo va sobre ruedas tú tú un pas me encantaría agradecérselo personalmente por así decirlo vale vuelve a la sede de la mail venga volvemos a la sede de la mail después de encontrar sus siete coches y tal que al final con la tontería me ha dado unos ocho mil edis así que bueno a ver también es verdad que llevamos cuarenta minutos así que aparte no han rentado demasiado pero vale pero nos hemos divertido conociendo las personalidades extrañas y encima hemos conseguido la ganada antipersona gas eso es importante olvidé recordarle que ha de devolver el escáner si lo lleva consigo depósitelo en su lugar por favor vale ya ha dado cuenta de todos mis objetos perdidos permítame expresarle mi agradecimiento por su ayuda parecía una gincana de tus estados de ánimo eres más complejo de lo que pensaba sí bueno he enviado la última fracción del pago vuelvo a darle las gracias gracias es un placer trabajar contigo lo mismo digo espero que volvamos a colaborar en el futuro que tenga un buen día ¿cómo es para una IA vivir en un mundo que funciona con materia gris? no tiene nada de extraordinario es un entorno complejo que se atiene a sus propias normas ¿en serio? yo lo suelo llamar puto desastre caótico tal vez solo un auténtico foráneo puede apreciar la belleza de su arquitectura fractal la estructura que aquí posee la vida y la muerte en mi opinión es el caos el que otorga una ventaja la habilidad de evolucionar con celeridad ¿eres un admirador de la belleza? como son amarillas le estoy dando pero encontrar un punto de entendimiento común y fundamental verdad y bien son conceptos que provocan divisiones en cambio la belleza es universal ¿cómo es para una IA vivir en un mundo que funciona con materia gris? no tiene nada de extraordinario es un entorno complejo que se atiene a sus propias normas ¿en serio? yo lo suelo llamar puto desastre caótico tal vez solo un auténtico foráneo puede apreciar la belleza de su arquitectura fractal la estructura que aquí posee la vida y la muerte en mi opinión es el caos el que otorga una ventaja la habilidad de evolucionar con celeridad vale y ya está yo creo que ya vale si me meto aquí ah vale nada que no vale pues ya está es que es lo que hay no hay más pero todavía no hemos completado naturaleza o magna así que esperaremos unos días a ver no sé un poco más otro poco venga vale creo haber descubierto la causa de dificultades técnicas cada vehículo está previsto de un núcleo de desimplificado responsable de la autonomía del vehículo en situaciones críticas cuando se ha perdido el contrato con el núcleo si mis cálculos son correctos vale se han vuelto clandestinos por así decirlo intentando averiguar como quiere decir que tus cachos sienten imagina un órgano humano privado de recursos vitales lo que provoca que crezca desmesuradamente como una sobrecompensación al igual que una cardiomegalia por desgracia sin embargo me enfrento a una enfermedad no a una evolución vale de hecho esa es la cuestión vale os avísame y ya que estamos ¿por qué no me dices algo de mi coche? ¿sabes? ¿eh? de la main nada que no que ni manera vale pues nada pues tendremos que dejarlo aquí porque pasan tres días y tal la misión iba a ser naturaleza humana y al final ha acabado llamándose voy en un coche así que casters lo dejamos aquí así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo le agradecería un gran like si por un caso de la vida no estéis suscritos al canal pues hacedlo aquí al lado le pincháis os suscribís y para toda la familia compartidlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau